Desde junio de este año, el colectivo de observadores de aves Birdwatcher Valle del Quijos impulsaron un vivero forestal en busca de la restauración ecológica de nuestro valle. Se propusieron sembrar 5.000 árboles en un año y hoy la meta está cerca. En la primera etapa plantaron 500 árboles en la finca San Andrés, el Templo del Búho en Sardinas. Y para este feriado se planifica la misma actividad ahora en la finca Los Nogales Refugio del Águila Andina en Cuyuja. Paulita, qué honor estar en este medio de comunicación de la localidad. Muchas gracias por el espacio. Les saludo a nombre del colectivo Birdwatchers Valle del Quijos. Somos un grupo de observadores de aves que de manera voluntaria nos hemos planteado el reto de contribuir con la conservación y la recuperación de ambientes degradados en nuestra zona. Si bien es cierto, nosotros empezamos observando aves, rápidamente nos dimos cuenta que las aves, al igual que los seres humanos, necesitamos un ambiente sano para vivir. Y las aves necesitan bosque donde encuentran su lugar de hospedaje, su lugar de reproducción y también donde hay su alimento. Entonces, nos pusimos como meta sembrar 5.000 árboles en un año. Empezamos con una construcción del vivero forestal de especies nativas. Esto lo realizamos a partir del mes de junio de este año. Y pues a continuación hemos tenido aproximadamente ya cerca de 50 mingas en las que hemos participado lunes y martes los integrantes de este colectivo de observadores de aves. Y en la actualidad tenemos en crecimiento dentro del vivero alrededor de 3.000 plantas de diferentes especies. Como tú comentas y como fue de conocimiento de la comunidad local, de la población de acá del Valle del Quijos, en el mes de septiembre realizamos nuestra primera gran sembratón para ir ya trasladando al lugar definitivo de crecimiento a los árboles y plantas nativas que se encontraban en el vivero. La primera sembratón, nuestra meta fue 500 plantas y lo hicimos con la presencia de niños de la Escuela México, con pobladores de la parroquia de Sardinas, con autoridades locales y provinciales que nos acompañaron y cumplimos con ese reto de las 500 plantas. Esto fue en la parroquia Sardinas, en la finca San Andrés o ahora conocido como el Templo del Búho, que es un emprendimiento muy bonito basado justamente en alternativas sostenibles como lo es el aviturismo. Entonces mañana vamos a realizar la segunda sembratón porque tenemos varias jornadas previstas a lo largo de este año y de 2022 también. Pero mañana va a ser algo muy especial porque tenemos un feriado nacional, tenemos una fecha tan importante como es el 8 de octubre, que es luna próspera para sembrar. De acuerdo a la tradición de nuestros abuelos, ellos sembraban el maíz, sembraban diferentes cultivos, ¿no?, como las calabazas, los zambos, el fréjol, lo hacían siguiendo el magnetismo y su conocimiento profundo de la luna y cómo este magnetismo de la luna influye no solo en los seres humanos, no solo en las mareas oceánicas, sino también influye en el crecimiento idóneo de las plantas. Entonces elegimos esta fecha tan bonita por esta razón y mañana tenemos gente de diferentes países que nos visita, de Alemania, tenemos de Italia, ecuatorianos, diferentes personas que vienen de otras provincias también, niños de las escuelas, autoridades locales, y esta es la invitación para que más gente se sume. Mañana, Paolita, tenemos las primeras mil plantas de nuestro reto. Completamos 500 de sardinas, más 500 que serán mañana en Cuyuja, en el refugio de la Aguila Andina, tendremos nuestras primeras mil plantas. Y si bien es cierto, hemos dado pasos importantes en este proceso de restauración ecológica, hay muchísimo más por hacer. Y no sería solo el proyecto de los observadores de aves, sino sería la meta del Valle del Quijos, en convertirnos en el territorio más sostenible, no solo de la Amazonía, sino del país, y ser un modelo a seguir, donde estamos recuperando ambientes que hemos perdido, no solo para esta generación, sino para la generación que viene detrás de nosotros. Y es por eso que involucramos también escuelas de la localidad y niños que quieran participar junto a su familia. Para que todos y todas tengan la posibilidad de asistir a la siembra, se dispone de movilización que partirá desde el Monumento del Productor en San Francisco de Borja, a las 7 y 45 de la mañana. Mañana hemos gestionado, junto con el municipio de Quijos, hemos gestionado un bus que estará desde las 7 y 45 de la mañana saliendo desde el Monumento al Productor o desde la parada principal de Borja hacia la parroquia de Cuyuja. 7 y 45 de la mañana este bus va a ser gratuito y va a estar disponible tanto para llegar al Refugio de la Águila Andina de la familia del ingeniero Luis Salagaje como para volver nuevamente a la parroquia de Borja una vez que se concluya la actividad. Prevemos que si trabajamos todos coordinadamente estemos ya volviendo tipo una y media, dos de la tarde, ¿sí? Porque tenemos más o menos ya la experiencia de la primera sembratón donde participamos aproximadamente 30 personas e hicimos un mediodía completo, más o menos a las dos y media ya estábamos saliendo y ahora con un poquito más de experiencia ya podemos hacer una segunda sembratón un poco más rápido también. Y la idea no es solo sembrar los árboles sino también visibilizar esta necesidad de empezar el decrecimiento. Por muchos años y por varias décadas se habló del crecimiento, del crecimiento poblacional, del crecimiento de ciudades, de crecimiento de áreas urbanas. Ahora las mismas Naciones Unidas recomiendan que el enfoque de los gobiernos locales sea el decrecimiento y la emisión, la reducción de emisiones de CO2. Nosotros lo podemos hacer. Nosotros necesitamos incorporar en nuestra visión como población, como autoridades, el decrecimiento y la reducción de emisiones. Porque de lo contrario nosotros no estaríamos contribuyendo a la meta global de poder evitar el aumento de 1,5 grados en la temperatura planetaria. Y esto es importante. Es algo que yo considero ahora ya de cultura general para cada persona conocer sobre lo que está sucediendo con nuestro planeta. No sé, quizá mucha gente lo sabe, quizá mucha gente lo desconoce. Hace unos meses atrás fue la primera vez que llovió en Groenlandia, en el Polo Norte, donde se supone toda el agua existente está congelada. Hay lluvias en la actualidad en el Polo Norte. De acuerdo al comité de científicos que trabajan en cambio climático para la ONU, este informe revela que ahora en algunas partes de la Amazonía ya no se está capturando tanto gas carbónico, sino al contrario, se está liberando más gas carbónico que lo que se está reciclando. Esto significa un gran riesgo, no solo para la Amazonía, sino para el planeta. Y esto necesitamos poner en nuestro chip que si realmente nosotros decimos amar a nuestros hijos, si realmente nos preocupamos por el futuro de ellos, de la nueva generación, necesitamos incorporar urgentemente con prioridad estos temas de restauración ecológica y de conservación. Porque si no, los niños que ahora tienen un año, en 25 años, en 50 años, van a tener que preocuparse ya no solo de utilizar máscara, sino también del aire que van a respirar y de la cantidad de agua que va a estar disponible en este planeta para estas nuevas generaciones. Entonces, estamos muy contentos de que nosotros podamos incorporar estas alternativas aquí en nuestro Valle del Quijos. Está vinculado, obviamente, no solo a sembrar un árbol, sino a sembrar conciencia. Y no solo a sembrar conciencia, sino también a sembrar futuro. Entonces, estamos súper contentos de poder hacer esto con la comunidad local y de no dejarnos paralizar por el miedo, porque quizás los problemas globales que están sucediendo nos paralizan y nos dejan un poco con esta sensación de frustración. Pero en realidad, estos problemas globales deben motivarnos a trabajar como comunidad de una manera solidaria, colectiva, colaborativa. Y es por eso que yo te agradezco muchísimo por este espacio, porque mucha gente que participó en Sardinas dijeron, nosotros vimos esta noticia en TV Chaco y por eso estamos aquí. Entonces, muchas gracias por este espacio y les esperamos mañana a la segunda sembratón a cumplir con nuestros primeros mil árboles, que son un paso muy pequeñito, pero que son un paso también significativo para poder empezar a hacer cosas relevantes, no solo para nuestro valle, sino también para nuestro planeta. El colectivo de observadores de aves Bird Watcher Valle del Quijos no solo conservan nuestro medio natural, sino que se capacitan para complementar sus destrezas y conocimientos. Nosotros en el colectivo Bird Watchers Valle del Quijos nos hemos propuesto capacitarnos y autogestionar diferentes temas de cultura general, por ejemplo, hemos tenido la visita de vulcanólogos, expertos, de historiadores expertos, donde nos hemos nutrido de estos temas que debemos conocer, no solo enfocándonos en la guianza, que es donde nosotros estamos cultivando y desarrollando nuestras habilidades, destrezas y conocimientos, sino también en un ámbito social, de saber dónde estamos, cuáles son los recursos que tenemos al lado y cuál es nuestra historia, nuestra identidad para poder ser buenos embajadores de nuestro valle y es así como empezamos a trabajar en el tema turístico, la próxima semana por ejemplo tenemos una capacitación en primeros auxilios con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Quijos, esto igual está dirigido para el grupo de observadores de aves, que somos quienes estamos gestionando, pero las puertas están abiertas para cuando la gente quiere unirse, igualmente estamos haciendo una capacitación permanente en agroecología con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que me parece que es el nombre completo de esta institución, que nos están capacitando en cómo producir sin químicos, cómo producir de manera sana, orgánica y biológica, de manera que podamos incorporar la producción a nuestras pequeñas fincas o grandes espacios que tengamos de una manera más sostenible. Entonces, este grupo de observadores de aves, si bien es cierto, nos deleitamos con la observación de aves, también estamos capacitándonos de manera permanente para poder ser buenos embajadores no solo de la actividad turística, sino también de la sostenibilidad que queremos proyectar acá. Adicionalmente, quiero compartir que después de la Sembratón a las seis de la tarde tenemos nuestra fiesta de disfraces. Esto es una actividad para los niños porque celebramos también la llegada de las aves migratorias. Ustedes saben que desde Norteamérica en esta época empieza a congelarse y enfriarse la parte norte, entonces las aves desde octubre hasta marzo empiezan a volar desde países como Canadá, México, Estados Unidos empiezan a bajar a Sudamérica y vamos a ver en estos meses aves como la reinita canadiense, la reinita de verano, unas aves que normalmente no están acá los otros meses del año pero de noviembre, octubre, noviembre, diciembre hasta marzo vamos a ver especies que normalmente se ven en Norteamérica. Entonces vamos a hacer esta actividad de la fiesta de disfraces con los niños a partir de las seis de la tarde. Pueden inscribirse, los links están abiertos todavía en la página oficial del conteo navideño de aves Quijos del Chaco y el día sábado tenemos el October Big Day que es el segundo día más grande para observadores de aves a nivel mundial acá en el Valle del Quijos tenemos algunas rutas que estamos coordinando y que se pueden unir. Salimos del sábado a las seis de la mañana también desde el monumento al productor de Borja y nos distribuiremos en diferentes rutas. Están invitados, toda esta información está en la página oficial de conteo navideño de aves Quijos del Chaco, los links de inscripción están habilitados y el principal ingrediente que les pedimos para participar en las actividades es que vienen con botas con poncho impermeable y con una buena energía. Es un colectivo dinámico que les invita a participar y a unirse a este cambio que debía darse es un cambio generacional que queremos crear y pues estamos estamos muy felices de poderlos compartir. La invitación está hecha con una agenda completa para este feriado. Recuerde que este viernes la sembratón inicia a tempranas horas. A las 18 horas se prepara el concurso de disfraces para celebrar la llegada de las aves migratorias y el sábado 8 de octubre el Global Big Day desde distintas rutas. En el Valle del Quijos el feriado S y Naturaleza. Para TV Chaco Paola Ramírez S y Naturaleza S y Soraleza